Yo soy Rodrigo, de nada, de nada. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Rodrigo? Vos la sacás barata al lado de todo esto. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, sí, mejor. Sí, nunca estuve igual mal. No, él está chocho. Tranquilo, estoy relajado. ¿Por qué está chocho, Lourdes? Porque se separó de su ex. Estoy relajado. No es gracioso. No, no es gracioso, pero se ve que... Ella está muy mal. Sí, pero bastante enfermiza de celos. Ella viaja hoy, me parece, para Parque Plata. Porque me contaron una situación. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. ¿Cómo que no? Yo hablé con ella y está súper mal. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ella lo que me dice es que había ido para quedarse con vos, Rodrigo, tres meses. A los tres días aparece una foto en caras, estimo que habla de la revista, diciendo que tenías una novia, vos, con una foto. Y me dijo que era todo mentira, que era prensa. Sinceramente no tengo ganas de salir a hablar, dice ella. Para darle a ellos lo que quieren. No sé quiénes son ellos, aparte de vos. Él se olvida de mí, pero tenemos un hijo y nos vamos a tener que ver toda la vida. Dijo que yo no entendía nada porque se quería separar de mí. Pero él jamás se sentó a hablar conmigo para decirme eso. Ella lo que dice es que nunca te sentaste a decirle, mirá, me quiero separar. Que vos decís que ella es la que no entiende, pero que nunca fuiste sincero. Bueno, qué sé yo, hay cosas que dice que siento que son como espejos de cosas que le dije yo a ella. Como por ejemplo lo de sentarse a hablar, creo, me parece que me senté a hablar muchas veces y aclarar las cosas. O sea, no sé, ayer está medio rara. Ayer subió una historia a Instagram diciendo cómo era nuestra relación, si quieren búsquenla. Dijo que era muy buena. Y puso, le quiero... Buena la relación. ¿Cómo está la relación ahora con Rodrigo? Buena puso. Y abajo pones más, le voy a ayudar a que suba seguidores en la cuenta, porque a mí me bloquearon la cuenta de Instagram, la otra. Entonces, y por ahí después se enoja y me manda algo y después vuelve, entonces digo, claro, qué sé yo. Bueno, a veces las relaciones son así también. Hoy viene para acá para Mar del Plata con mi nene. ¿Y vos te venís para Buenos Aires? Así que ahí por ahí podemos hablar y... No, 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 yo me quedo acá en Mar del Plata. Ah, no, me habían dicho que te venía. ¿A dónde me voy a ir si yo tengo función? O sea, en la producción me malinformó que te venías para Buenos Aires. No. Maite fue. No, 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 yo ayer... No, 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 no no me voy. Te quedás ahí con tu ex mujer, pero ¿cómo es? ¿Conviven? ¿Ella está en otro lugar? Estamos resolviéndolo, pero va a ir a lo de unas amigas y el nene se va a quedar conmigo. Hasta ahora es eso lo que vamos a hacer. Y no hay manera de intentar y recomponer esa pareja, porque ella tengo la sensación por lo que hable. Él está firme que no. ¿Pero qué es lo tan grave que pasó? Que no hay manera de recomponer. Hay un montón de cosas que son quizá privadas y personales y no está bueno contarla por lo que dije la otra vez cuando hablé, por cuidarla, porque es la mamá de mi hijo. Para no arrepentirse después. También por no suponerme yo en un montón de cosas. No, pero aparte, también yo siento que el diga lo que diga como soy el hombre me voy a quedar mal parado siempre, porque ella siempre va a ser la más vulnerable por el hijo, ¿viste? Y no creo que eso sea justo. No me malinterpreten con lo que digo. No hablo de ella puntualmente. Pero es como si todas las mujeres fueran buenas y no hicieran nada. No la quiero meter a tu ex mujer porque no la conozco. No sé las intimidades. Pero hay muchos hombres que tienen miedo a criticar a las mujeres. No solo desde ese lado. No, no, no hay miedo. Simplemente que... No, precaución. O sea, vos te tenés que cuidar de sí. Sí, 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 completamente. ¿Hubo violencia? No creo que tenga la... El hombre no tiene las de ganar nunca con respecto a la mujer y el hijo, ¿no? Entonces eso también me pone en un lugar incómodo y yo estoy recontra a favor de la lucha femenina y todo, pero es verdad que con respecto a todo lo que sea con hijos, la mujer siempre tiene las de ganar. Hicimos una nota con Martina y el hombre es igual de importante que la madre. Sigliano, que se la señala como una...